A Georgina que hoy me llamó para saludarnos a todos por los dos mil programas, un beso. Georgi, bueno, había de todo en el compacto, ¿no? Un poco de cordonazos y un poco de... ¿Lurgues y el Chato no se van a casar nunca? Raro eso. Pero pará, hubo una propuesta. Como el Tirri y Mimi. Pero hubo una propuesta. En el mes oral, eso era un chivo para mí. En el carnaval. En el carnaval hubo una repuesta, no sé si hubo anillo. ¿El casamiento chivo era? Para mí fue como el canje mío, el chivo del gai. Pero en este carnaval. La falsa boda. No, en el anterior. El mío mejor igual. ¿Qué? ¿Que les garparo para hacer una propuesta de casamiento? A veces pasa una marca para... Sí, 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 tipo el carnaval. Eso lo levanta a todo el mundo y lo muestran y a vos... Va, digo, son muy... Puede ser, puede ser. Hay gente que está mucho tiempo comprometida también. ¿En el carnaval? Puede ser. Bueno, pero si haces una propuesta... Amo que justifiques cualquier verdura. No, no, pero es verdad, hay gente que elige estar comprometida muchos años. Pero esperá. Ellos están enamorados. Pero si viven juntos, ¿para qué se van a comprometer si no se casan? Son un matrimonio, digamos. Pero si pasó un año y pico, tampoco es tanto. Dos. Parece que él no quiere casarse. No, quería comentar algo de lo de Tamara Pettinato. Porque habló... Yo escuché todo lo que ella dijo. Sí, yo también. Que igual esto... Vergonzoso. Igual esto también es una barbaridad, porque ella dice, lo sacan de un lugar donde vive para llevarlo ahí. Y es un juicio. Claro. Toda la gente sale del lugar donde vive para ir a un juicio. Y aparte que como es el hermano, le cree. Si fuera otro hombre, le cree a la víctima. Le cree al hermano y además dijo en un momento que la parte que denuncia había intentado arreglar económicamente. Sí. Y eso no es verdad. Si ella quiere demostrarlo, que muestre el papel donde se pide algo así. Aparte dice que la víctima cambió la versión. La víctima no cambió la versión. Siempre vio la misma versión. Dijo un montón de cosas que no tienen nada que ver con la causa. Minimiza la tocada de cola cuando lo dice. No, pasó como que... Y dice, él tuvo un año muy difícil ese año. Lo lamento. Como justificando que si pasó lo que pasó, fue por eso. La verdad que bastantes barbaridades, dijo Tamara. Sí, a mí me dio vergüenza. Que se las dejaron pasar todos sus compañeros. Sí, no se lo puede juzgar por sus adicciones y por sus problemas psiquiátricos. No, dijo ella. No, no. Dijo ella que ha sido el peor año. No, pero igual sí porque lo que está en la causa es que el tema de la imputabilidad... Claro, si es imputable o imputable. Y se demostró que la imputabilidad no servía. Y laburar de chupamedia de una compañera. Ponele que acá nos pase y que alguna viene acá y defiende al hermano. Nosotros estamos en el derecho del mundo de decirle lo que realmente pensamos y lo que es, porque vos quedás como cómplice. Claro, sí, sí. O sea, la verdad, ¿qué culpa tiene la chica de los problemas o las adicciones que tenga él? Ah, y también dijo... Que es un chico que viene con varias, está también con el tema de la muerte del médico. Y también dijo que la chica tenía problemas de antes. Que no es que empezó a tener los problemas después de lo que pasó. Ah, y eso la justifica para que le toque en el culo. Más allá que entiendo que defienda a su hermano, como puede, la vi poca o empática con la víctima, con la denunciante. En este caso, ¿no? Porque a tu hermano yo creo que lo vas a defender. De alguna manera u otra vas a buscar... ¡Cállate la boca! Es otra opción. Pero Tamara está convencida de esto que dice. Lo dice en privado y creo que tenía ganas de decirlo hace mucho tiempo. Yo preferiría públicamente no hablar del tema. Pero ella se lo quería sacar de adentro, lo quería decir. Bueno, que se lo sacó. Quedó peor. Peor ella y el hermano de la familia. Quedó peor porque además mintió. Un beso para Tamara. Vamos a seguir ganando, amigos, hasta las 10 de la noche. Un rato va a haber un momento de paz. Un momento de paz va a ser Lama. ¿Tamara viene mañana? No. ¿Tamara está invitada mañana? No fue Angelita. Ah, bueno, no sé. No, no la tenemos invitada. A parte siempre nos pega. Ustedes prepárense para alfa. Mirta Legrán. Vamos arriba de todo. Sí, está bien. La fuimos a buscar a Chiquita que está grabando doble programa, sábados y domingos. Bajó la ventanilla. Una genia. Una genia solo para hablar con nosotros, ¿no? Era que había 200 medios. Bajó la ventanilla, habló. Y en el medio de la nota nos cuenta, en primicia, dijo, no sé si lo puedo contar, pero lo quería contar, que la llamaron de gobierno, la llamó la actual autoridad del Inca y le dijo, no se cierre el Inca, no se cierra el Cine Gomont, que es una preocupación de muchos de los actores y directores que apoyan el cine nacional. Esto dice Chiquita. Qué lindo saludarla hace rato que no hablaba. 2000 programas cumplimos ayer. ¿Dos mil? ¿Dos mil programas? Felicitaciones. Hacemos una fiesta mañana. Un récord. Un récord. Hacemos una fiesta mañana. ¿No le gustaría ir? No, tengo trabajo mañana. Tengo mucho trabajo. Mirta, ¿cómo está? Bueno, ¿cómo palpita el programa de hoy? La vemos siempre todas las noches. En una mesa tengo, sí, sí, sí. ¿Se va a quedar la semana que viene otra vez? ¿No viene Juanita al final? ¿Se extiende un poquito las vacaciones? No, no, no. Sigo yo la semana que viene. ¿Por dejar todo el año, Mirta, Juanita? Le escribí un WhatsApp, digo, ¿cuándo volvés, Juana? Qué gracia. ¿Y qué te dijo? ¿Qué le dijo, perdón? La verdad, prontito. Mirta, desde que usted habló, se generó un gran eco el día que dijo, cuando uno opina de cosas y demás, la verdad que es una voz que se escucha y retumba en todos los medios. ¿Cómo está viendo todo esto? Porque muchos colegas de usted... Me vino a saludar el nuevo director o presidente del Instituto del Inca y me dijo que no cierra el Inca, que no cierra en el Gomón. Esto es una novedad que les doy. ¿Esto es una novedad o que no cierra? Ah, que no cierra... Que no cierra el Gomón. Y creo, no sé, porque había mucha gente alrededor y hablaba, que no cierra la escuela de cine tampoco. Eso es importante. Todo eso sobra de José Martínez Suárez. Totalmente, su hermano. Y aparte, si hay alguien que sabe de esto, es usted, señora, que... Fue una gran alegría anoche en la comida de la Fundación Libertad. ¿Ve el poder que tiene usted cuando opina? Más allá de... Es el poder, no cualquiera. Hay que opinar, hay que atreverse, hay que animarse. Pero llamó mucho la atención que hasta usted por primera vez diga, ¿a veces te da cosita decir algo? Porque si no te vienen con todo en las redes sociales. ¿Sigue sintiendo eso? No, 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 no para nada. No, no, no siento mucho apoyo de la gente, mucho cariño. Yo no hago política, yo hago mi trabajo. Inclusive hay gente que por ahí a veces era más crítica con usted, bancó mucho su mirada y significó mucho su... Cambiaron de opinión mucho, sí, 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 muy a favor, sí, sí. Qué lindo, lo que pasa también a veces que se uno... Yo no busco votos, así que no me interesa, pero bueno, es mi forma de pensar. Tengo la libertad de poder expresarlo y realmente es un orgullo y es algo fantástico poder decirlo. Mirta, querida, usted lo tuvo muchas veces a Guillermo Franchella y se armó también una discusión grande con otros actores, colegas de usted, sobre decir la esperanza, y salieron muchos a decir que no trabajarían como Dolores Fonsi con él o Nancy Duplá diciendo que falta empatía. ¿Cómo ve todo eso que en la mesa suya siempre...? Hay que mezclar la política con el trabajo, no, no, no es beneficioso, no es bueno para nadie, para nadie. Franchella es un hombre encantador, es un gran actor, no sé, su forma de pensar hay que respetarlo, hay que respetarlo. ¿Cómo vio la marcha, Mirta? Usted que vivió tanta. Impresionante. ¿Qué pareció eso? Nunca vi tanta gente en la Argentina, nunca, nunca. La primera vez, miren que yo he visto todas las marchas, todas las concentraciones de todos los gobiernos, de izquierda, derecha, centro, nunca vi tanta gente, impresionante. La última que le hago y le agradezco la amabilidad. ¿Qué le diría al gobierno después de este llamado a atención, dicen muchos, con que haya tanta gente a marchar, estudiantes que no están acostumbrados por ahí a salir a reclamar? ¿Qué análisis hace usted y qué le diría por ahí a las autoridades? Que presten atención, sobre todo a la gente que está, que pasa hambre, que ahora no van a tener trabajo, miles de personas, ¿qué se hace con toda esa gente? También hay que pensar, ¿no?, qué es lo que va a suceder. Creo que estamos pasando un momento muy bravo, que también el gobierno sabe que es difícil, que es bravo. Anoche lo dijo el presidente. Me voy, querido. Me voy, querido, déjame ir. Hay que prestarle atención, ¿no? A Chiquita se lo dijo Macri en su momento. Escuchen a la gente, comuniquen bien. Ahora le dice al presidente, presten atención a lo que está pasando, porque hay mucha gente que está sufriendo todas las medidas, obviamente. Y también el apoyo a Franchella, ¿no? Que pocos se animaron a apoyarlo públicamente. Creo que muy pocos. Hasta ahora. Tiene una grandeza, Mirta Legrán, que es su única. Sí, es su única. Es su forma de vida. Tiene razón. Le agradecemos por la nota. ¿Querés que tu bebé duerma sequito toda la noche con Pampers? Eso es posible gracias a su centro.